Música Aquí Naruto Gamer se encuentra comentando en esta nueva sección del canal llamada Naruto Gamer Noticias Se preguntaran de que rayos trata este canal ¿Y por qué estoy hablando como reportero loco? No sé por qué me gusta Bueno, este canal, esta sección es una sección informativa para decirles que videos los voy a sacar Si tengo algún problema, cuando subiré videos y cuando no Los nuevos videojuegos y algunas preguntas Ahora vamos a ver lo último del canal Bueno, lo último que hemos visto de Naruto Gamer 50 son todo esto Bueno, hasta ahora Naruto ha estado subiendo su serie de Minecraft Por favor, únanse al canal, denle like, denle favoritos, suscríbanse, no se van a arrepentir Y entonces, aquí está Guía de versión Halo, ok Y este, aquí está, está subiendo, acaba de subir Max Payne Y ok Bueno, en esta semana En esta semana 15 de diciembre, ¿qué veremos? Pues veremos, pues veremos Max Payne Veremos CraftedX World Minecraft, digo, Naruto Gamer and Heroes Uno Resident Evil 4 Todavía está Todavía lo está pensando Naruto Gamer Este, Land of the Dead Este, también vamos a ver No, ah, por cierto Una noticia Este Naruto Gamer tal vez se ponga este icono de Para el canal Pero va a seguir con la misma intro O si no, la va a cambiar Ok, tenemos Resident Evil 4 Por cierto, Naruto Gamer ya tiene Cube World Y planea Planea su Enseñarles a cómo hacerlo Ah, y está Cube World Full O sea, ya sin el problema de Direct Ni Direct 3D Ya sé cómo es esto Y es gracias a este 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 Gracias a lo que estaba aquí Aquí Fue lo que logró que Naruto Gamer Pudiera Arreglarse el problema El cual es este, miren Un Switch Shader DX Y aquí Estos son los cracks Estos Cualquiera de los dos El que les funcione Lo extraen Y listo Lo pasan A donde lo instalaron Y perfecto Direct 3D Y Direct X Perfectamente instalado Y reparado Ok Tenemos LED 4D Tal vez lo suba Naruto Ok Vamos a subir Más de Angry Birds Star Wars Pero la otra semana Dino Crisis Vamos a subir Y vamos a ver Una combinación Entre Minecraft Y Slenderman Ok Bueno Esto fue la sección Informativa de Naruto Dimer 50 Noticias Espero que les haya gustado No olviden darle like Favoritos Y suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Ok Nos vemos en el siguiente video Y bueno Nos vemos en la siguiente sección Informativa para la otra semana Así que Adiós I tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter I had to fall To lose it all But in the end It doesn't even matter Yeah 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 Yeah